La Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios y encabezados por el Sistema de Universidades Estatales organizaron a nivel nacional una marcha en defensa de la educación superior pública que en los últimos años, desde 1992 con la aprobación de la Ley 30, ha venido sufriendo paulatinamente un desfinanciamiento para su financiamiento y no tiene ningún recurso para inversión. Se habla de que la deuda para el funcionamiento de las 32 universidades públicas en Colombia asciende a los 3.2 billones de pesos y la deuda para inversión a los 15 billones. Con el recurso que se aprobó en el gobierno de Santos se esperaban recursos adicionales por el orden de los 400 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional en los últimos cinco años solo giró 130 mil millones de pesos para universidades públicas, llegando a esa deuda a incrementarse año a año y entrando en déficit las instituciones. Se dice que hay instituciones de carácter nacional como la Universidad de Antioquia, que al día de hoy necesitan 60 mil millones de pesos para terminar el año 2018. Con la propuesta del nuevo gobierno y la política del ministro de Hacienda sobre adjudicar 3,5 billones de pesos del presupuesto nacional adicionales a la guerra, se desfinancia la educación pública y los recursos que estaban presupuestados se van al programa Serpilo Paga. Lo que aumenta la crisis de todas las instituciones de educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación exige calidad en los programas académicos e instituciones certificadas en calidad, pero los recursos no están asegurados para que las universidades puedan seguir creciendo y garanticemos una educación de calidad para que se formen los jóvenes en nuestro país. En esta oportunidad se resalta el trabajo que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en la región, una institución pública que día a día se responsabiliza con la educación de cientos de personas, no solo de estas zonas, sino de todo el país. Tienen alrededor de 6.500 estudiantes, de los cuales el 93% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, el 85% son de los estratos 1 y 2, el 45% de los estudiantes son de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo y un 30% del sur del Cesar. Si la universidad no existiese en Ocaña, ninguno de estos jóvenes pudiera haberse formado. La universidad es el foco de desarrollo que tenemos que apoyar. En la región, la universidad solo recibe recursos de orden nacional, lo que hace imposible que se pueda invertir en infraestructura. La universidad comenzó en el año 2014 la generación de un plan de desarrollo contemplado para crecer a 18.000 estudiantes en los próximos 6 años, pensando en que con los recursos que era iba a poder financiar estas obras. Lamentablemente el gobierno nos dejó solo, nos quitó los recursos que era, las obras están a medias y no sabemos cómo la universidad va a poder terminar. La exigencia que hoy hace el alma mater es que se cancele esa deuda histórica que se tiene a nivel nacional para que las universidades puedan desarrollarse tanto física como de manera tecnológica. La universidad es un gran 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 Gracias.